Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo de la 1.42, esa vez que si te dejes un like un favorito se dais un montón y parece ser que hay bastante filtración de Dark Souls 3 días antes de que llegue el E3 pues parece ser que ya conocemos bastantes imágenes del juego y como digo pues bastantes detalles también las imágenes parecen legítimas, es un fake que está muy bien hecho y las tendréis en la descripción por si queréis echarles un vistazo como digo, básicamente pues bueno habría 10 clases de personajes disponibles, luego también 45 tipos de enemigos 15 jefes finales, 10 escenarios diferentes, se lanzaría en Playstation 4 y Xbox One en 2016 tendría también cooperativo para 4 jugadores, posibilidad de sacrificar enemigos para poder invadir las partidas de otros jugadores y bueno básicamente pues diferentes detalles, han dicho muchísimas muchísimas cosas también estaría dirigida de nuevo por Idetaka Miyazaki, joder, y bueno como ya sabéis ha sido el artífice de Bloodborne, Demon's Souls y Dark Souls, creo que el 2 no, creo que el 2 no lo hizo él pero bueno esos juegos, sí, veremos a ver si se acaba confirmando todo esto el próximo lunes 15 ya empieza el E3 y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo no sé, mirad las imágenes y demás porque están bastante flipantes la verdad es que puede ser un juego pollita fina, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao